Hola, ¿cómo te llamas? Mateo ¿Y dónde vives? A Houston ¿Y cómo, quién estás vestido? ¿Santo? Santo ¿Tomás? Tomás De Aquino De Aquino ¿Y te gusta pensar como Santo Tomás? Sí ¿Y te gusta escribir como Santo Tomás? Sí ¿Y también amas mucho a Dios? Sí Sí, porque Santo Tomás amaba mucho a Dios en la Eucaristía Un día tú vas a recibir la Eucaristía, ¿verdad que sí? No ¿Cuántos años tienes? Cuatro Cuatro Muy bien